Bueno, Cachi que el gol está relacionado con lo que era River Poco de confusión, falta de rumbo, pero le simplifica mucho Alario, perseverante, el mejor Insiste River, Martínez, centro pasado para Pinole ¡Gol! 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 que va a venir el centro un jugador se mete martínez cuarta que es el que le queda a de la cruz en un buen remate esta sí la última se viene martínez cuarta centro pasado a pinola martínez cuarta gana en el primer palo el que mejor que sea el river después se la termina llevando por delante pinola con el pie derecho que termina cruzando y la pelota parada era la llave por lo menos en este primer tiempo porque por abajo por juego por estrategia pero no había podido superar a estudiantes horner que van a hacer desde la izquierda river que busca el centro al área arriba y de cabeza para la terraza del área un centro milimétrico que encontró la teta de javier pinola hay almas simples que un poco se emocionan con pinola se besa el escudo grita y celebra river en su casa y con su gente y la cabeza de pinola encontró el fondo del arco nada pudo hacer lautaro morales tampoco la defensa de nubles ahora river gana river tiene 3 27 minutos del segundo tiempo y el toro y de rosario 1 en la zona a la luna y de rosario 2 si, si, tiene la parte de la zona de las grandes